Cosmetología en general que es universal, pero recuerda antes de no olvidarte de usar tu mascarilla y si tú ya te pusiste tu primera dosis o ya terminaste con la dosis del COVID-19, recuerda que hay familiares, amigos que todavía no se han puesto. Ahora, vámonos con el curso que viene a ser cosmetología para el examen de Nueva York, pero es universal, todo estudio es universal. La diferencia van a cambiar como siempre, como les digo, son los reglamentos. En la clase anterior dejamos unas cinco preguntas y voy a contestarla. La primera, ¿se puede visualizar, corregir una nariz ancha? Sí se puede corregir, poniéndolos colores oscuros a los lados, poniendo color oscuro a los lados. La decoloración de algunas hebras de cabello se conoce como rayitos e iluminación. Los colores bases neutro se utilizan para cubrir, los colores bases neutro se utilizan para cubrir cabello canoso, cabello canoso. Nombre de la capa del cabello que otorga resistencia y elasticidad es la corteza, la corteza. Ahora, ¿cuál es el efecto de la acetona en las uñas artificiales? ¿Cuál es el efecto de la acetona en las uñas artificiales? Es ablandar el material de las uñas artificiales. Es ablandar el material de las uñas artificiales. Ahora sí, nos vamos con las preguntas y las respuestas para ti que estás aprendiendo o que ya vas a dar tu examen de cosmetología del estado de Nueva York, pero recuerda que esto es mundial. La primera, si una uña se repara o es removida, ¿cuál es el tiempo aproximado que tardará en volver a crecer? De tres a seis meses. De tres a seis meses es el tiempo que necesita para volver a crecer la uña que ha sido reparada. El volumen del peróxido de hidrógeno se puede reducir mediante la disolución con agua destilada. El agua destilada va a reducir el agua destilada. Un pH neutro es un pH neutro es 7. El pH neutro es el 7. Cuando no esté en uso, ¿dónde los instrumentos desinfectados de manicure deben mantenerse o guardarse? Esta pregunta hay que leerla porque esta va a venir en el examen. Cuando no esté en uso, ¿dónde los instrumentos desinfectados de manicure deben mantenerse o guardarse? En un recipiente con tapa y limpio. En un recipiente con tapa y limpio. Que sí que no están usados y deben estar guardados en un recipiente con tapa y limpio. ¿Por qué? Para que no se contamine del medio ambiente, del polvo, de la polvareda. Otra pregunta. ¿Un color verdoso en el cabello puede ser compensado por una coloración a base de un tono de color cálido? Que viene a ser el rojo. Un tono de color cálido, el rojo. Otra pregunta. Antes de realizar un servicio de uñas, el cosmetólogo siempre debe averiguar si el cliente sufre diabetes. Diabetes. Recuerden, diabetes. Otra pregunta. Cuando las uñas artificiales se levantan de la uña natural, ¿hay un riesgo de...? Dice, cuando las uñas artificiales se levantan de las uñas naturales, ¿hay un riesgo de...? Hongos. Hongos. Otra pregunta. Otra pregunta. El tejido vivo de la base de la uña se llama... El tejido vivo de la base de la uña se llama... Eponiquio. Eponiquio. Lo tenemos aquí adentro. Eponiquio. Es la base. Eponiquio. Otra pregunta. Unicología se refiere a... Unicología se refiere a uñas mordidas. Uñas mordidas. Otra pregunta. Otra pregunta. La primera parte de un tratamiento facial implica la aplicación de una... Miren, escuchen esta pregunta. La primera parte de un tratamiento facial implica la aplicación de una crema limpiadora. Lo primero que tenemos que usar es una crema limpiadora. La otra pregunta. ¿Cuántos sistemas principales se compone el cuerpo humano? De 11 sistemas. Esa también viene de la pregunta. 11 sistemas. Otra pregunta. Los productos y los equipos que incluyen la palabra higienizante en la etiqueta se refiere. Esta también viene de la pregunta. Los productos y los equipos que incluyen la palabra higienizante en la etiqueta se refieren a los limpiadores. A los limpiadores. Recuerda de darme un like, compartir, comentar. Vamos a la siguiente pregunta. Las uñas postizas se quitan remojando las puntas en un quita esmalte con esta pregunta. Las uñas postizas se quitan remojando las uñas en un quita esmalte con acetona, acetona, acetona. Otra pregunta. El estudio de las funciones físicas del cuerpo. El estudio de las funciones físicas del cuerpo es la fisiología, fisiología, fisiología. Otra pregunta. Cuando se corta. Cuando se corta el cabello liso, qué cantidad de tensión que se recomienda? Dice cuando se corta el cabello liso, qué cantidad de tensión que se recomienda? Dice cuando corta el cabello liso, qué cantidad de tensión que vas a jalar el cabello. Se recomienda tensión máxima, tensión máxima, tensión máxima. Otra pregunta. El estudio de las funciones físicas del cuerpo es el estudio de las funciones físicas del cuerpo es la fisiología, la fisiología. Otra pregunta. ¿Cuándo trata un cabello muy resistente en coloración? Usted debe? Presuavizar, presuavizar, presuavizar. La respuesta. Otra pregunta. Cabello muy resistente es el cabello muy resistente es cabello canoso, el cabello canoso. Otra pregunta. Si después de examinar a su cliente, el cuero cabelludo y el cabello observa la presencia, la presencia de piojos y liendes, qué debe hacer? Esta pregunta viene en el examen. Si después de examinar a su cliente, el cuero cabelludo y el cabello observa presencia de piojos y liendes, qué debe hacerse? Negar sus servicios y recomendarle a un farmacólogo. Negar tus servicios a tu cliente y recomendar a un farmacólogo. Dentro, otra pregunta. Dentro de, dentro de la estructura de la uña que parte de, destruye y puede causar que la uña no crezca de nuevo. Dice, dentro de la estructura de la uña que parte, se destruye y puede causar que la uña no crezca de nuevo. Quiere decir, la matriz. Si la matriz no está bien, va a eliminar que crezca nuestra uña. Por eso es la parte importante, es la matriz de la uña. La matriz. Ahora sí, las preguntas que siempre les dejo para la próxima. La primera, en un servicio de uñas, el cosmetólogo siempre debe averiguar si el cliente sufre. Otra pregunta. La palabra higienizante en la etiqueta se refiere a. Otra pregunta. Cabello muy resistente es. Cabello muy resistente es. Otra pregunta. Un pH neutro es. Un pH neutro es. Otra pregunta. Al examinar el cabello de tu cliente, observas piojos y liendres, ¿qué debes hacer? Recuerda. Para el examen de cosmetología del estado de Nueva York son 100. Bien, te tienes que preparar en todo. Aquí te doy las respuestas, pero te tienes que preparar en todos los cursos. Por eso, esto está entreverado. Esto no tiene un origen de que te estoy enseñando nada más capilar. Te estoy enseñando tinturación. Todo un conjunto al mismo tiempo. Más adelante, posiblemente terminando con todo esto de unas 300 a 350 preguntas, voy a hacerlo ya lo que viene a ser nada más capilar, tinturación, higienización. Por lo tanto, ahora te estoy preparando a ti que ya vas a ir a dar tu examen y a ti que quieres tener conocimiento. Conocimiento.